Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín Libro tercero, canto quinto, capítulos dos y tres Solo, sobre una loma, separado del bosque de espinillos Está un ombú, de los que allí parecen para medir la soledad nacidos En el tronco del árbol apoyado, de pie, mudo y sombrío Los brazos sobre el pomo del montante Y con los ojos en el suelo fijos Don Gonzalo de Orgaz Que todo el bosque en vano ha recorrido Y ha transpuesto las lomas y barrancas Sin hallar de su hermana ni un vestigio Recién apagadas las hogueras del bosque Vio junto al cadáver frío del indio viejo Cual si viera el lecho que el tigre acaba de dejar A un tibio Con la noche en el alma y en la frente Comprime de su espíritu la tempestad siniestra Que se arrastra de su ire y su dolor en el abismo Algunos hombres de armas lo rodean Mudos y pensativos También el padre Esteban En sus labios asoma Y se detiene en su camino Una frase de amor no articulada Que al fin Se desvanece en un suspiro Todos callan Debajo de la cota del capitán Se escuchan los latidos Los soldados comprenden la pasión de Gonzalo En su silencio El que reina en el mar Cuando las nubes anuncian tempestad No es más siniestro Hay chispas comprimidas Del hidalgo en los ojos inmóviles y negros Tiene su pecho el palpitar de la onda Próxima a reventar Hay en sus nervios Una tensión violenta Que sacude su cuerpo por intervalos Con un espasmo rápido Que cruza por sus rígidos miembros Desde la Rioja Argentina Ana Úlesla